Obama y McCain, Bush y Fidel Castro también son humanos y así se encarga de demostrarlo esta divertida exposición de fotografías de la agencia Reuters. Organizada por el Parlamento del País Vasco en España, la muestra recoge medio centenar de momentos únicos en los que se puede ver a los líderes mundiales en actitudes comprometidas y muy humanas. Una exposición que también tiene su punto crítico con fotos como esta en la que se ve a solo tres políticos en una sesión del Parlamento Europeo sobre cómo hacer frente a la crisis. Son los riesgos de la fotografía. En fracciones de segundo hasta el líder más carismático puede perder todo su glamour. ¡Gracias!